¡Compita! 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 ¡Con gran cariño! ¡Lachari! ¡Con gran cariño! ¡Muchísimas gracias Héctor García! ¡Uno de los mejores locutores que tiene Puerto Algas, Oliva, Venezuela y el mundo! ¡Un fuerte aplauso para Héctor García! ¡Y así para todos los locutores habidos y por apenas de este hermoso estado! ¡El cual yo me siento muy orgulloso de representarnos! ¿Qué hace hoy? ¡Voy bien! Aparte de ser marionmanero, anzotiguense, represento al estado de Oliva con mucho cariño y amor. ¡Fueran a todos ustedes y compañeros! ¡Mis primos queridos! ¡Salud! ¡Salud para todas las mamás! ¡Que vinieron a presenciar este evento tan hermoso! ¡A favor de Nachito! ¡Y por qué no! ¡Si él se lo merece todo! ¡Jaime Alcalá! ¡Mi colega! ¡Mi amigo! ¡Mi hermano! ¡Morgavo! ¡Dale! ¡Dale arpa! ¡Dale arpa! ¡Dale arpa! ¡Dale arpa! ¡Solido, sonido, 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 sonido! ¡Celo, a Feli! Blanca, Blanchita, con cariño Yomi Hernández, con gran cariño Mayra, con amor Juárez Quina y acompañante La Gonzalera, Maribel Sallano Yuda, con cariño Mi amigo Librio Ay, hoy que regreso de nuevo para cantar el regreso De nuevo para cantar así con cariño Controverso y poesía Controverso y poesía Hay tanta tiranía Hay tanta tiranía que viva la carta mía En mi música llanera Debemos luchar por ella con mucha perseverancia Sin utilizar violencia como una lucha de hermanos Que como venezolanos debemos luchar unidos Para que así nuestros hijos nos queden como una herencia La música llanera La gracia de un país Própero y lindo ¡Muchas gracias!